¿Qué estás haciendo ahora? Pues me voy a hacer la prueba del COVID porque nos tocó por un temita, por un viajecito que tenemos que hacer entonces hay que hacerse la prueba y bueno, estamos acá con los mejores Tu absistencia Aquí mis amigos de Tu Absistencia me van a hacer una prueba ¡Hola amigo di hola! ¡Hola! Para llegar con todos los protocolos de seguridad donde mis papás, así que se los recomiendo Bueno, ¿y cómo te fue con la...? Te vi agarrándote ahí de la silla, ¿eh? ¡Ay! Y a ti poniendo la cara mirá, está en la cara de Yeraldin ¡No! ¡Todo perfecto! No pasa nada Aparte tienen una súper mala lo que pasa es que claro, da un poquito de impresión No, no pasa nada Pero no No, no, no Los mejores es Tu Absistencia De verdad, muchas gracias Nos salvaron, mejor dicho Un beso